bien cómo están muchachos muy buenas tardes en esta ocasión vamos a intentar dar una solución sobre esto de cómo crear un hangar en el easter no el vídeo va a ser largo así de siempre pensaba que iba a durar 30 minutos pero tal vez sea más principalmente lo que vamos a hacer es crear un mapa cualquiera no puede ser en berlín moscú todos los mapas que quieras no importa colocar un nombre obviamente como está en pantalla y nos va a dirigir al mapa no ahí como pueden ver está directamente el mapa ya de ahí tenemos que presionar f12 como bueno ya saben obviamente no ahí arriba sale en la pantalla f12 presionan f12 directamente ya podrán usar esto de los mods ya saben eso todo el menú entonces ahora qué vamos a hacer vamos a comenzar con lo más sencillo muchachos para que no se compliquen mucho los resultados son buenos la verdad nos voy a decir ya solamente faltaría agregar algunos accesorios bueno ya es cuestión de su imaginación de cada uno no yo por ejemplo sólo estoy haciendo lo más siempre para no alargar este vídeo porque se va a hacer más largo que ya realmente ya con bueno en pantalla vamos a ver cuál es el el cómo es esto el la papelera digamos del mod menú no con como vieron en pantalla recién simplemente con eso pueden llegar a eliminar cualquier tipo de objeto que hay en el juego no en la base del juego o el mapa sí bueno lo hice rápido no es eso es entrando mucho al uso de cómo se usa el mod menú yo les estoy diciendo cómo se hace el hangar es que les voy a enseñar directamente todo lo que es necesario para el hangar realmente tenemos que saber esto de acá arriba pueden ver el lado izquierdo de arriba hay entidades una carita sonriente podrán verlo no hay directamente también para seleccionar la entidad ya bueno entrando a las propiedades y eso hay la galopita a la izquierda bueno al rincón de la izquierda entonces lo primero vamos a hacer el fondo ese del juego cuando tú seleccionas el pase de batalla un ejemplo es lo más simple y sencillo para estar ya poco a poco digamos tomando agilidad en esta cosa de crear en el mod menú es un quilombo pero lo vamos a hacer rápido entonces primeramente seleccionamos una cámara o bueno primeramente buscamos el menú que dice ahí va brad de paz no bueno pase de batalla en español y lo seleccionan obviamente les va a salir así como también en pantalla no archivo ahí botado es si ustedes lo que van a hacer es seleccionar lo tienen dudas sobre seleccionar ahí hay un signo de interrogación y ahí sabrán cómo utilizar en el teclado los coma comandos no sea para agilizar el trabajo más que todo esto es como photoshop digamos no y bueno entrando a eso sencillamente con el clic izquierdo del mouse lo arrastran lo seleccionando así es muy sencillo de hacer y presionan la tecla w w bueno y ya con eso van a poder ustedes mover el objeto no hay otros bueno otros dos no uno para la escala y otro para el ángulo no 180 grados 30 grados como quieran vulgar el objeto entonces lo que tienen que hacer directamente es seleccionarlo colocar en un lugar fijo por ejemplo ahora vamos a hacer el fondo de pantalla para el pase de batalla obviamente en el juego no entonces lo vamos a poner arriba como pueden ver ahí arriba lo vamos a poner y justamente tienen que darse cuenta de la línea azul pues esa línea azul es donde va a mirarse la cámara en sí o de de dónde así qué lado va a estar enfocado en sí ya que como una cámara imaginen por esa razón estoy metiendo ahí para ver en qué lado qué ángulo tengo que colocar buscamos lo siguiente y esto ya sería la cámara no para poder para que salga en sí cuando estemos en el pase de batalla entrando de fondo salga a la imagen no entonces buscamos cámara escena o bueno cámara en escena yo bueno lo voy a decir en español y ahí bueno ya estoy seleccionando lo pegamos ahí y sencillamente con el clic derecho sin soltar o bueno izquierdo perdón podemos mover el ángulo ahí directamente no si nos ahorra un poco de trabajo también lo que vamos a hacer es seleccionar obviamente y lo vamos a poner en un ángulo que es que se llegue está bueno que esté parejo con el con el menú del pase de batalla entienden porque lo que va a hacer esta cámara bueno escenario de cámara va a enfocar directamente al pase de batalla y el archivo el cuadradito que está delante entienden entonces colocamos la misma distancia y esto va a variar en el menú los soldados porque tienen que aprear la distancia más atrás o más cerca ya les estaré mostrando qué es lo que pasa cuando no bueno no configuras bien esa distancia no colocamos pase de batalla en inglés obviamente ahí abajo dice escena bueno en inglés está ahí dice escena pero en español escena y digo lo vamos a dejar así tal para cual ahora no estamos configurando para que se den cuenta todo lo voy a pasar rápido muchachos todo todo lo que vamos a usar tanto tanques aviones a aviones menú de personalización menú de revisión de armas menú todo lo vamos a colocar sin modificar esos números que pueden ver no ve directamente donde dice cámara en escena hay mucha configuración que hay que tocar entonces lo voy a pasar rápido para que ustedes vean qué pasa cuando una persona no configura esos temas o esos valores numéricos en el mod menú vale no ¡Gracias por ver el video! 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 punto, menos cero, punto cero, punto tantos, punto el otro cambian todos los valores, les estoy dejando ahí imagen, todos los valores me cambian como tal como está muchachos una vez hecho eso directamente vamos a pasar ya a lo segundo que hay que crear también para que vaya bien nuestro hangar gracias número 2 crear el menú de los soldados cuando tú los seleccionas individualmente y ahí ya puedes tocar la personalización del traje atuendos ok, eso es lo que vamos a entrar ahora para lo siguiente tienen que buscar en la entidad carita sorriente otra vez y buscan el menú soldado directamente como pueden ver, hacen click en cualquier zona del mapa, les va a botar así no estoy loco siempre les bota abajo, cualquier archivo les va a botar así bajo el río ahora lo que tienen que hacer obviamente lo mismo como el pase de batalla buscar una zona donde ustedes oh, qué bonito se ve esta esta mansión o casa del fúrer no sé, bueno hay muchos lugares amplios en cada campaña va a diario depende de la creatividad de cada persona yo por ejemplo vi esta magnífica estructura entonces dije lo voy a colocar ahí voy a colocar ahí a mis soldados capaz se ve bien bonita entonces yo agarré obviamente como ahí pueden ver hay que ubicar en una zona una zona preferida como ustedes quieran ok donde quieran ustedes ya, lo siguiente que van a hacer es ojo igualmente tienen que darse cuenta de esto el menú les va a reaparecer un soldado ahí entonces lo que tienen que hacer ustedes es girar unos 90 grados hacia hacia la izquierda para que me entiendan de lo que estamos haciendo ahora en pantalla hacia la izquierda ¿para qué? para que el soldado mire de frente en la pantalla no de costado y ese es un error que yo cometí ahora es normal ojo es normal cometer errores por esa razón está el truco de copiar el archivo eliminar ¿no? que les dije anteriormente para que ustedes puedan si cometen el error de su hangar arruinarlo ¿no? ah está mal centrado esto o el soldado mira para otro lado entonces ese error lo pueden arreglar eliminando el archivo que creara un hangar y así lo colocan ahora van a buscar lo siguiente igual que el hangar igual que el pase de batalla colocan una cámara ese nick DOF que dice DOF igualmente está en identidad pueden buscar en la carita sonriente ahí les saldrá y como pueden ver colocan eso igualmente ahí ojo después colocan otros tres más ¿ok? me dirán para qué es van a ver para qué es bien tenemos ahí eso es lo único y lo necesario que necesitamos para crear esto de la personalización individual de cada soldado en la cámara ¿no? en la cámara y en el juego ¿ok? entonces ahora lo que van a hacer es ordenarlo obviamente ¿no? tienen que ordenar tienen que darse cuenta de que la flecha azul siempre mire hacia el norte les dije ¿no? hacia el lado donde está el archivito el cuadradito que dice menú soldeer ¿ok? atrás de como una cámara tienen que imaginarse que es y tienen que enfocar entonces tienen que lugar el ángulo ¿ok? lo van a colocar siempre así no importa colóquenlo que mire el cuadradito que dice menú de soldado ¿ok? en inglés dice menú soldeer ¿ok? ¿entienden? listo ahora vamos a entrar a los a la configuración interna o si que hay que sí o sí hacer en este en este menú ¿no? ok bien ahora vamos a entrar al cambio de los valores numéricos y el nombre de la escena que deben colocar abajo obviamente se van directamente a seleccionar las cuatro escenas les recomiendo así lo hacen más rápido las cuatro escenas la primera escena vamos a configurar obviamente paso por paso les recomiendo sigo diciendo pausen el video si están haciendo conmigo obviamente pausen el video y copien todos los valores incluidos los nombres obviamente de la escena ¿no? ahí como pueden ver está en inglés ¿ok? tienen que tener los cuatro ahí como pueden ver ¿ok? ahora vamos a cambiar los valores o ok lo primero que vamos a cambiar ahora va a ser el menú o la cámara Dolph de los soldados ¿no? del soldado en sí todos los valores ahí los estoy cambiando en pantalla no hay donde perder como les dije les recomiendo que pausen el video es lo mejor cuando ya estén viendo que finalizo yo de crear todos los valores ¿no? que están ahí pausen el video copian todos esos valores en su mapa que están haciendo ustedes obviamente en su menú menú de soldado que están creando como pueden ver y listo no hay donde perder eso muchachos y listo si Gracias. De seguro se dieron cuenta de que los valores que están numéricos son lo mismo. Entonces les voy a enseñar un poquito para que ustedes puedan hacerlo más rápido. Simplemente lo que tienen que hacer es ustedes seleccionar el archivo, el cubito que dice senado. Presionan, les va a salir el cuadrado, ¿no? Para uno para subir, otro para bajar la distancia y todo, ¿entienden? Sí, ok. Presionan Shield. Shield es una flechita, obviamente. Así como pueden ver en la parte izquierda lo tienen, ¿no? Donde está el bloqueo de mouse o control, en la esquina de la izquierda de su teclado. Lo presionan Shield y presionan la base del cubito, ¿no? Que está ahí para mover, ¿no? Y les va a copiar automáticamente lo mismo, ¿entienden? Ahora lo siguiente que tienen que hacer es solamente cambiar el nombre donde dice en la parte escena, ¿no? Dice, por ejemplo, ahí Solier Costumation, ¿no? Ahí dice, entonces, cambian eso y borran el sobrante con suprimir. Con suprimir en el teclado, es fácil. Ahí dice suprimir, dice ahí suprimir. Creo que saben eso. Entonces, ya con eso les enseñé un truquito para hacer más rápido las cosas. Les va a funcionar en esto, en esta parte de acá, más que todo, porque son cuatro, ¿no? Van a estar ahí cambiando los valores, lo mismo que el otro, lo otro y lo otro. Es mucho tiempo, entonces. Así lo hacen más rápido, muchachos. Ahora cambian el nombre de abajo que dice la escena y listo. Nada más. Una vez hecho eso, regulan un poco el menú Solier, que esté un poco cerca del suelo, ¿no? Ahí, para que no se vea feo y eso. Entonces, es preferible que eso. Y ojo, que la flechita azul, donde les marca el cubito, tiene que estar vista hacia la escena Dorf. O sea, tienen que mirarse. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Sí? Punto tres. Crear el menú del juego, del inicio. Donde te aparecen soldados, incluso una metralladora pesada. Eso más les voy a enseñar acá. Lo primero que tienen que hacer es buscar, obviamente otra vez la carita sonriente. Y buscar menú. Presionar el shift. La barra horizontal del teclado que tienen ahí en la izquierda. Mi teclado sale ahí. Foam. Y buscan. Menú cámara les va a salir ahí, como pueden ver en pantalla. Lo colocan donde quieran. Ya les enseñé el truquito del gris izquierdo. Y girar, ¿no? Ahí, sin soltar. Para que así todo se vea bien. Ahí. Tienen que darse cuenta de la escena donde van a colocar. Por ejemplo, yo quiero que mire hacia esa torre, digamos, a esa construcción. ¿Entienden? Eso está vista hacia allá. ¿Ven la línea azul? La línea azul del cubito se ve hacia el norte. ¿Entienden? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es añadir soldados. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Carita sonriente. Otra vez. Entonces, directamente buscan, que dice menú, barra, shift, otra vez, línea horizontal. Respam. Ahí dice, soldad respam. ¿Ok? ¿Cómo van en pantalla? Lo pegan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta nueve. Ojo. Hasta nueve. Diez en total. ¿Ok? Les voy a decir por qué. Una vez hecho eso, como pueden ver ahí, ahí van a aparecer los soldados. Imagínense eso. Ahí van a aparecer los soldados. Una vez hecho eso, lo siguiente que tienen que hacer... Qué cansador. Es el primero dejar cero. El primero dejar cero. El segundo primero. El tercero, ahí como pueden ver. El cuarto, colocan así. Ven cómo está en pantalla. Coloquen el cuarto. Ahí va el quinto soldado. Ahí va el sexto. No se olviden que el primero está con cero. Tiene que haber uno con cero. Ahí está el ocho, el nueve, hasta ahí. En total son diez, ¿no? Contando el cero, obviamente. No hay aquí ninguno que coloque un diez, ¿no? Un número diez. Contando desde el cero hasta el nueve. ¿Ok? Ahí hay diez ahorita. Diez soldados. Ahora. Lo siguiente que tienen que hacer es dirigirse otra vez a la cara sonriente. Buscar cámara. Ya saben cuál cámara, yo creo. El Dolph, ¿no? Seguimos con el Dolph. No se olviden de eso. Es muy importante para esto. Griega izquierdo. Obviamente, en el caso que les dije igual. Griega izquierdo sin soltar. Antes de seleccionarlo. Presionan así. Sin soltar. Lo mueven un poquito ahí. Ya está fijo. Listo. Ya lo tiene fijo. Hacia el norte está mirando ahorita. Entonces. Ahí como pueden ver, ya está. Vamos a entrar a los valores que deben tocar acá. ¿Ok? Entonces ya vamos a la configuración de los valores del menú. Seleccionan. Van donde dice menú cámara. ¿No? Que dice. Bien. Primero vamos a comenzar con el menú cámara. Directamente. Y hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Los mismos valores. Los mismos valores. ¿Ok? Todos los valores. Obviamente. Igualmente de la cámara. Rage Dove. Que dice. ¿No? La cámara ahí. Todos los valores. Copienme igualito. Estoy dejando el video ahí. Como para que ustedes. Siguen con el video. ¿No? Obviamente. Bien. 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 Ojo, ojo, ojo. Importantísimo. Voy a colocar ahí aviso importante. En línea de tiempo. Me quedé atascado. Ismael. No puedo salir de esto. Se quedó así la cámara. Fácil. Andate a la lupita. Busca aquí archivo. Puedes poner pase de batalla. Menú. Coloca en Shift. Barro horizontal. ¿No? Que va hacia abajo directamente. Va a salirles. Y eso permitirá que ustedes salgan. De ese bloqueo que tienen con la cámara. ¿Ok? Es fácil. Ahí como pueden ver. Lo estoy haciendo yo. Presionan unos tres grigs así. Hasta que les mueva a otro lado. Ahí. ¿Vieron? Que me moví a otro lado. Listo. Estamos donde los soldados. ¿No? Que estamos creando. Pueden ver. Ese es el truquillo. Para que no les moleste esto. Ya. Pasemos ahora al tema tres. Bueno. En realidad fue el tema cuatro. Tienen que creer ahora. Esto es muy sencillo. Es sencillo. Pueden hacerlo donde ustedes quieran y prefieran. Ya según su creatividad que tengan. Buscan otra vez. Lo mismo que les dije. Vamos a seguir usando la cámara Dorf. Buscan. En entidad. Cámara escena. Brace. Tof. Tof. Dice. Lo seleccionan. Y donde la partecita donde dice escena. Tienen que colocar lo siguiente. Lo siguiente. Sí. Equivocaciones. Tienen que colocar lo siguiente. Va a estar en inglés. Pero es importante esto. Lo van a ver porque después. Listo. Ahora vamos a entrar. Bien. Esto es un. Bueno. No es complicado. Es fácil también. Bueno. Cuestión de que ustedes me sigan. El ritmo es la cosa. Entonces. Vamos a crear el menú. Donde nosotros podemos girar las armas. Acercar. Alejar. Ver las granadas. Las. Los botiquines. Las herramientas. Caja de herramientas. Etcétera. ¿No? Entonces. Para eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente. Buscar el. 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 Seleccionamos. Movemos. Donde nosotros. Queramos que esté. Ojo. Ya según su creatividad. Ustedes. Pueden crear. Ya les enseñaré. Un video. Un short. Aquí arriba. En la esquina. Lo voy a dejar. Super fijado. O abajo. En la descripción. Cómo decorar. En sí. Mi hangar. ¿No? Yo no hice explotar mi PC. No sé. Si recomendaras. Que lo hagan. La verdad. Capaz. Con objetos animados. Si. Explote la PC. Mira. Yo creo. No hice la prueba. Ojo. Tal vez en directo. En Twitch. Tal vez haga eso. Tal vez. Un. Super. Hangar. Cargado. Digamos. O sea. De. De fuego. Llamas. Incluso estuve. Un poco. Viendo en el foro. ¿No? Aprendiendo. Cómo crear aviones. Con inteligencia artificial. O sea. Cuestión de que. Vuelen. Digamos. Automáticamente. En el cielo. ¿No? O sea. Hay mucho. Para sacar. La creatividad. En esto. Entonces. Ya. Tenemos el menú. Weapon. Ahora vamos a buscar el menú. Nuevo ítems. Igualmente. En entidades. Lo añadimos. Ya saben. Seleccionar. Y movemos. Donde. Eso sí o sí. Tiene que estar con. Con el menú. De armas. Ojo. Los dos. Tienen que estar. Al lado. Al lado. Ok. Les recomiendo eso. Para no estar. Después. Pero yo moví así. Y después me apareció esto. Prefiero que lo hagan así. Ok. Juntitos. Los tengan. Digamos. No se olviden. De que la flecha. Que mire al norte. En esos dos cuadrados. El de menú. Weapon. Y el de menú. Nuevos ítems. Ok. Los dos. Que miren hacia el norte. La línea azul. Se van a dar cuenta. Ahora vamos a pasar. Ya saben. Obviamente. Ya es la tercera. O cuarta vez que lo digo. Elegir la cámara. Dorf. Que dicen. Otra vez. Agarramos. Buscamos cámara. Parrita con shift. Otra vez. Y nos vamos. A donde dice. Dorf. Ahí. Esa cámara. Tenemos que colocar dos. Para los dos. Escenarios. Así. Por ejemplo. Ya tenemos los dos. Ahora vamos a pasar. A la configuración numérica. Ojo. Ojo. Esto también. Tienen que estar a la par. Como están viendo. Ahí. Un poco para atrás. ¿No? Así. Un poquito para atrás. Para que se pueda llegar a mover el arma. Y eso. ¿Entienden? Ahí. Ok. Perfecto. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ya. Listo. Ahí. Ahí ya terminamos con esto. Vamos a entrar a la configuración numérica de estos. De estas escenas. ¿No? De las dos escenas. Ok. Entrando a las escenas. No se olviden. El nombre de la escena. Ok. Yo en la izquierda puse el de nuevos ítems. Adelante pueden ver. ¿No? ¿Ve? Y en la escena que dice DOF. Tiene que decir nuevos ítems. ¿No? Con barrita horizontal hacia abajo. ¿No? Y como pueden ver ahí en pantalla. Así tiene que estar como bien en pantalla. Ahora entrando a la configuración de los valores acá. Que pueden. Tienen que lugar de la cámara en sí. ¿No? Coopien tal como está. Así no se complican la vida. Coopien tal como está. Lo mismo. Para armamento. O dice armory. Tienen que colocar en. ¿Dónde? A la parte de abajo que dice escena. Armory. Ok. Igualmente todos los valores. Ahora capaz aquí se olvidaron. Eh. O no. ¿Qué pasó? Lo. Se perdió la. Eh. Las propiedades del. Del cubo. ¿No? O sea. Ya. El cuadrado. Se. Presionan la P o arriba en el archivo que dice ahí arribita. ¿Ven? O sea. Está seleccionado ahí. Como para que no se pierdan ahí. Colocan armory. Y listo. Ya está. Otro. Tu caso. El que pasamos anterior vez. Copiamos lo mismo. ¿No? Y le cambiamos el nombre. Y le colocamos armory. ¿No? Les dije el trucazo para no estar copiando los mismos números. Lo mismo. Pasando igual. No es complicado hacer esto. Eh. Necesitamos dos cosas. Uno. El. La entidad del avión. Y el segundo. La escena. Que va a enfocar al avión. ¿Entienden? La cámara DOLF. Que seguimos con la cámara DOLF. Ya. ¿Qué hacemos acá ahora? Buscamos un sitio donde ustedes quieran. Ojo. Donde ustedes quieran. ¿Ya? Yo por ejemplo lo estoy haciendo cerca. Porque. Me va a costar más estar arrastrándolo hasta ahí. Entonces. Buscamos menú. Barra. Ya saben. Ship barra. Airecraft. Ahí está. Lo seleccionamos. Nos lo llevamos donde queremos que esté. ¿No? Obviamente. Y tienen que darse cuenta que esté nivelado al suelo. Ojo. Porque les va a dar problemas después en el menú. Un pequeño lagazo va a ver si es que lo colocan mal. Con los tanques pasa lo mismo. Colóquenlo. Como a unos 5 centímetros del suelo. Ya. Es un aproximado digamos. Lo más posible cerca al suelo. No mucho, mucho, mucho también. Porque tal vez el objeto se. Quiere atascado. ¿No? Eso me pasó ya. Entonces. Colóquenlo un poquito ahí. Digamos como ustedes quieran. Ojo también. La línea. La línea. A qué vista tiene que estar. Ya les dije. Es a su gusto también. No les estoy diciendo que hagan igual también. O sea. Pueden colocarlo al otro lado. Vertical. Horizontal. 360 grados. A vista 30. Lo que ustedes quieran. No sé. Es a su gusto. Lo siguiente. Ya saben. Lo simple. La cámara DOF. Tiene que seguir la cámara DOF aquí. Metido en esto. Así que no se complica en la vida. Y coloquen lo mismo. ¿Ok? Cámara DOF. Vamos a entrar a la configuración para hacerlo más rápido. ¿Ok? Ya. Hagan lo mismo muchachos. Ya saben. Copiar y pegar. Miran video. Pausenlo. Si no. Sáquenle fotos. Si saben. ¿No? Windows. Imprimir. O impress. Creo que dice acá. Lo que ustedes quieran. Háganlo. Lo más sencillo que quieran. ¿No? Al final. Al cabo. Es. Su creación de ustedes. Seleccionen. Obviamente. Ahí. Como pueden ver. Los dos. Ahí están. ¿No? Del avión. Y copien todo. 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 Y que la escena se llame Ayer Croft. Todo. 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 Ya, del hidroavión igual lo mismo muchachos, ya con esto yo creo que ya deben estar dándole práctica, yo supongo, entonces agarren, pausen el video o saquen el screenshot, y bueno ya saben que archivos tienen que ser, ya creo que tal vez ya le tienen maña, buscan identidad, menú, aircraft, freighting creo que dice, si no me equivoco, o avión flotante, algo así debe ser, bueno, pero ahí, como pueden ver en pantalla, busquen eso, ahí estoy seleccionándolo, pum, ahí tengo el avión, listo, ahí tengo el barquito, ¿no? el hidroavión, ¿no? del pacífico, por ejemplo, ya, ahí es donde les va a servir, ahí lo tenemos, y colocamos lo que siempre colocamos, la cámara doff, que dice, no, place doff, que dice, lo mismo otra vez, colocamos ahí, y ahora les meteré la configuración de los valores numéricos, ya, para que así lo hagan, bienvenidos al punto número ocho, les voy a dar dos recomendaciones acá, si se dan cuenta en el menú, hay soldados, ¿no? obviamente, hay soldados, con un vehículo atrás, obviamente, entonces, ¿qué tendrían que hacer? mi recomendación, si quieren hacerlo un poco perfecto, colocan respan soldado, al ladito del tanque, o cuántos tanquistas tienes, cuatro, digamos, adelante, y el tanque ahí, y les podría salir algo bueno, de paso, van a poder inspeccionar el vehículo, analizarlo, no veo, o sea, el motor, todas esas cosas, entonces, recomendación mía, no sé, es mi creatividad, podrías hacerlo, depende de ti, ahora vamos a entrar a lo del tanque, sencillito, se van a menú, y de por sí les va a salir, vehículo, respan base, y lo seleccionan, y lo colocan en un lugar donde ustedes quieran, ya con eso no tendría que repetir nada más, igualmente, colocan una cámara, barrita, pre-stop, otra vez, y, y directamente acá ya, bueno, cambian los valores, yo les paso ahorita los valores con congelado, para que así copien, nada más, bueno, ahora para finalizar, tienen que agregar el último toque, ya está la cámara configurada, o sea, ya está, ahora nos falta colocar el vehículo, que aparezca ahí, entonces se van a menú, y hay una opción que dice, ¿cómo es esto? respawn, paseo, análisis, algo así, algo así, por ahí, o bueno, lo que está en pantalla, sí, inspección, ahí está, el nombre ya me acuerdo, vehículo, menú, inspección de vehículo, lo seleccionan, y ya otra vez lo mismo, donde quieran, tiene que estar al frente de la cámara, que configuramos ahorita recién, lo colocan ahí, y asegúrense, asegúrense igual que del avión, que esté a una distancia de 5 milímetros del suelo, no, centímetros, que no esté tanto, ok, muy alejado, les digo, porque les va a salir tirones, y el tanque va a parecer que, está cayendo, tres veces así, ¿entienden? entonces, para esas razones, que les estoy diciendo, que lo coloquen a una distancia así, como, como ven en pantalla, ¿no? ya con eso, está hecho, su vehículo ahí va a aparecer, ahora pasemos a lo último, se hizo largo el vídeo, deben estar cansados, obviamente es normal, mira que lo estamos haciendo en tiempo, ya, lo que van a hacer es seleccionar el menú, que ahí, donde les va a aparecer soldado, no se olviden que tiene que estar activado, la menú cámara, ahora, lo que van a hacer es, irse al trupiazo que les enseñé, su escena van a copiarlo, van a cambiar el nombre, como les dije, gris derecho, o izquierdo, perdón, editar, brogue de notas, buscan, el lugar donde salga, team, axis, japam, usan, o sea, los bandos, ¿no? ¿sí? lo eliminan, ahí como pueden ver, cortan eso, guardar, listo, ahora vamos a entrar al juego, es lo normal, abren el launcher, ahí mismo está el launcher, voy a cortar esta parte, para no alargarlo, listo, estoy cansado, la verdad, pueden ver, perfecto, ya, dirían, oh, qué hermoso hice mi hangar, pero, hay un tema, que ustedes no, no están pensando, piensan que esto es todo, no es todo, muchachos, les voy a enseñar un truco más, que es muy importante para ustedes, oh no, ¿qué pasó? oísma, eh, me sale el minimapa ahí abajo, ¿no? entonces, ese es el problema que tienes, ¿no? bien, lo que van a hacer es, ir a entidad, la carita sonriente, y buscar, hui, disabled, ¿ok? le hacen click, ahí les va a salir, que crearon la entidad, van a la lupita, a la lupita, y, van donde dice, hui, disabled, presionan click, click, y hasta que les salga eso, ¿bien? está activo, fíjense que está activo, ojo, cierran, y ya estaría su hangar, no hay ningún quilombo, eso sería todo, con eso concluiríamos, todo, una hora de video, maldita sea, se caliente, se caliente, va, pero ya está, ya está, se logró, se logró, se hizo, se hizo algo que, que necesita la gente, obviamente, ¿no? hay gente creativa, que quiere un fondo alemán, un fondo soviético, un fondo japonés, etcétera, etcétera, cualquier locura, ahí lo pueden hacer, miren, no salió bien, no salió bien, el único tema fue, que la cámara de menú, no se queda estable, ¿bieron? no se queda, entonces, ¿qué van a hacer? van a directamente, bueno, ir a práctica, y les saldrá todo total, ¿no? o sea, entran a práctica, cargan otra vez, y les saldrá todo como estaba, pero para mí, y para ustedes, yo creo que es un gran avance, esto, o sea, con esto ya les estoy enseñando, cómo hacerlo, ya, cuando sepa cómo arreglar, este pequeño problema, o tal vez ustedes sepan, capaz alguien se salpa, si es que me digna, de comentarme, estaría bien, si alguien se sabe, cómo solucionan ese error, de que la cámara, no se quede, mira, o sea, como ahora se queda, sino que se pueda mover, ¿no? pero ven todo, ven mi vehículo, ven mi brindaje, mis rayos X, ven todo muchachos, está todo bien, espero que les ayude esto, créditos, uno al foro, deliste, ir ahí, sí o sí, créditos, al máximo, por, darme la idea, de hacer esto, y nos falta todavía, tenemos un proyecto, que tenemos que hacer, para el servidor, deliste, DLA, entonces, lo vamos a hacer, toma tiempo, crear, ese es el quilombo, pero, lo vamos a hacer, y, bueno, agradecimiento, a su persona, por haber estado pendiente, en el video, más de una hora de video, estar viendo, es un quilombo, lo digo, gracias por estar viendo esto, es lo importante, me hacen el favor, de compartir, no sé, comenten, si tienen alguna duda, problema, capaz les puedo ayudar, me costó, una banda, aprender esto, pero, al final se hizo, se pudo, así que, ya está, y ahora, vemos el, la solución, para el error, y como pueden ver, entramos a práctica, y salimos, y, les va a cargar, otra vez, como ha estado, esa es la única solución, que doy, si alguien, sabe, cómo dar una mejor solución, que me escriba, que, que, entidades, tengo que hacer, o que tengo que jugar, para que yo lo pueda hacer, en sí, va a ayudar a toda la comunidad, así que, nos vemos, eso sería todo, tengan un buen día, muchachos, no, 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 no,